¡Cállate! ¡Estúpida! ¡Sácala! ¡Sácala, Leonel! ¡Sácala de aquí! ¡Sácala! ¡Vámonos, Leonel! ¡Vámonos! ¡Con el mayor de los gustos la sacaré! ¡Vamos, Mucrocita! ¡Tú a mí no me pones ningún dedo encima! ¡Estúpida! ¡Y ahora! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cristal! ¡Mi pastel! ¡Mi pastel! ¡No puede ser! ¡Lámame a la policía! ¡Lámame a la policía! ¿Y todavía? ¡Todavía no! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame que le voy a dar una tranquisa a esa resbalosa! ¡Esa estúpida! ¡Ninguna tranquisa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suéltame, Leonel! ¡Que me sueltes! ¡Que me sueltes! ¡Que me sueltes! ¡Ay! ¡Cállate, Lucía! ¡Vámonos! ¡Esa no se va a quedar así! ¡No se va a quedar así! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Al teto! ¡Yo puse el muerto! ¡Ahhh! ¡Al teto! ¡Ay, suéltame! ¡Ya! ¡Ya basta, suéltame! ¡Ya, Lucía! ¡Ya está bien! ¡No, no, no! ¡No basta, neta! ¡Porque sabes solo eso que estaba pisando! ¡Y tú te comportaste como un animal! ¡Acabaste con la fiesta! ¡Fuiste una salvaje! ¡Lucía, me avergüezo de ti! ¡Que me avergüezas de mí! ¡Sí! ¡Y ya no sé si quiero casarme contigo con una mujer que es capaz de dar un escándalo tan vergonzoso como el que acabas de dar! ¡Raúl! ¡Raúl, espérame! ¡Raúl! ¡Espérate, Raúl! ¡Tenemos que hablar! ¿Cómo fuiste capaz de llegar tan lejos? ¡Es que no te sabes comportar como la gente civilizada! ¡No sabes resolver los problemas sin golpes y sin gritos! ¡Eso te estaba pensando, Raúl! ¡Tú me engañaste! ¡Tú nunca me dijiste que trabajabas aquí, en esta casa! ¡Tú nunca me corrieron! ¡Tú nunca me corrieron! ¡Tú me dijiste que ibas a trabajar como mesero! ¡Y mírate, mírate! ¡Pareces un riquillo vestido así! ¡A ver, dime! ¡Quién te compró esa rapatana la cantiosa, eh! ¿Qué hay entre Cristal y tú? ¿Por qué ya te estaba pensando? ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Desde cuándo me engañas? ¡Sí, reconozco mi culpa! ¡Reconozco que no te dije la verdad! ¡Pero eso no te daba derecho a presentarte aquí! ¡Adónde ese escándalo! ¡No te daba derecho a hacer un desastre con la fiesta! ¡Claro! ¡Pero si tú tenías el derecho de engañarme! ¡De mentirme! ¡De traicionarme con una mujer que me odia! ¡Ya, ya basta, Lucia! ¡Basta! ¡Raúl, espérate! ¡Raúl, espérate, por favor! ¡Nuestra discusión no acabó, Raúl, por favor! ¡Tenemos que hablar! ¡No se puede quedar así, Raúl! Lucia, no voy a discutir contigo en la cancha como si estuviera loco, ¿eh? ¡No estamos locos! ¡Nos vamos a seguir aquí haciendo ese teatro! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!